Santa Magdalena Sofía Barat Santa Magdalena nació el 12 de diciembre de 1779 en Yogni de Borgoña y fue fundadora de la Congregación del Sagrado Corazón. Desde niña tuvo pasión por aprender, por ello se entregó el estudio del latín, el griego, la historia, la física y las matemáticas. También se formó intensamente en el dominio de sus emociones y la voluntad. Santa fue llamada por el Padre Barí en la Compañía de Jesús para que le ayude con su plan de restablecer la educación en las escuelas católicas, las cuales habían sido suprimidas a causa de la Revolución Francesa. El Padre Barí le expuso también a la Santa el proyecto de fundar una congregación de educadoras inspirada por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Magdalena aceptó humildemente ayudar en tal misión, llena de desconfianza en sus fuerzas. Lo aceptó sin comprender nada, dijo. El 21 de noviembre de 1800, la Santa partió a Mienz para enseñar en una escuela que fue el primer convento de la congregación. A los 23 años, siendo la más joven de su comunidad, fue nombrada para gobernar la congregación. Fundó 105 casas, muchas de ellas en Francia, Roma, Inglaterra, Austria y Suiza. Llena de amor por la juventud, la Santa trataba de fundar en cada sitio posible una escuela para niñas pobres y un pensionado de paga. Como no podía visitar tantas fundaciones, se mantenía en contacto a través de la innumerable cantidad de cartas que escribía. Se encargaba también de la administración de la casa madre y de atender las visitas que llegaban para pedirle consejo. En una de sus cartas escribió, El trabajo excesivo es un peligro para las almas imperfectas, pero las perfectas obtienen por ese medio una rica cosecha. En diciembre de 1826, el Papa León XII aprobó oficialmente la Sociedad del Sagrado Corazón. En 1864, a los 85 años de edad, la Santa pide al Congreso General que se le permitiera renunciar a su cargo. Pero la Asamblea no permitió más que se nombrase una vicaria que le ayudase en el trabajo. El 21 de mayo de 1865, la Santa sufre un ataque que la deja paralítica y cuatro días más tarde, en la fiesta de la sucesión, muere. Fue canonizada en 1925. Santa Magdalena Sofía Barat ruega por nosotros.